hola 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 qué tal cómo están hola yolanda hola blanca hola dagoberto hello qué tal cómo están buenas noches i'm fine and you i'm fine thanks thanks qué tal mis cerdagoberto cómo está bien 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 por aquí excelente gracias por acompañarnos dame un momentito nada más que por acá me están preguntando algo vamos a ver primera vez que los que los veo por acá vamos a ver yolanda de dónde nos de dónde nos acompaña ok de dónde les acompaño de mi casa no de qué municipio ciudad departamento santa tecla santa tecla ok mucho gusto yo soy denny gonzález y dagoberto de dónde nos acompaña i'm from the center of the city too ah excelente ok nice en blanca no le escucho blanca tiene el micrófono perdón buenas noches de san salvador a san salvador excelente que hay mucho gusto entonces en mi caso yo soy de metapan así que estamos lejitos ok estamos lejitos pero sí gracias por acompañarnos vamos a esperar nada más un par de minutitos a que nuestros compañeros terminen de acompañarnos y vamos a dar inicio ok 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 no se puede eso lo utilizamos para países y también para ciudades no importa hello adriana bienvenida hello por acá tengo un rené creo que es verdad buenas noches hello hello good evening que tal como esta muy bien muchas gracias excelente gracias por acompañarnos Ulises hola que tal good evening hello good evening como estamos bien bien gracias ok excelente good evening good evening hello Jose Palacios good evening que tal como esta very well excellent gracias por acompañarnos ok 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 bueno nombre de inglés corporativo les damos la bienvenida nuevamente ok mi nombre es denis gonzález y yo voy a estar a cargo de facilitarles este modo ok creo que para todos va a ser nuevos bueno para mí es primera vez que los veo a todos a todos ustedes así que mucho gusto ok eh ya he estado trabajando con este programa anteriormente así que ahí vamos a vamos a estar aprendiendo juntos ok antes de iniciar nada más le quiero recargar un par de reglas de convivencia para que eh estemos al tanto de ellas verdad por ejemplo eh recuerde que cuando se registre o cuando entre a la clase recuerde hacerlo con su nombre y apellido así yo me refiero a usted por su nombre y su apellido verdad no importa si solo tiene el nombre pero por veces podemos tener dos josés o dos enriquez o dos yolandas entonces para hacer referencia a su nombre correctamente eh o para pedirle su opinión es necesario que que ahí me aparezca el nombre y apellido y no también por veces un iphone o un samsung no sé de repente aparece un nombre ahí mero extraño verdad pero sí ese es uno de los favores que les pido eh registrarse de esa manera ok así que creo que en este caso creo que todos estamos bien por acá así que eh mucho gusto verdad aparte de eso recuerde que eh tener la cámara encendida y el audio encendido solamente cuando eh se lo solicita verdad la cámara encendida creo que es mejor en el sentido de que sentimos como que fuera si fuese un un salón de clases no podemos estar viendo interactuar y toda la y toda la cuestión así que si tiene su cámara encendida mucho que mejor nada más el audio si lo voy a poner en silencio cuando yo esté explicando algún tema para evitar ahí cualquier interrupción que el perrito que el pan francés no sé cualquier cosa puede pasar ahí en nuestras casas y nos puede eh interferir verdad especialmente cuando estamos explicando el tema eh nos puede hacer un poco de interferencia así que si cuando estoy explicando usted tiene alguna duda me puede interrumpir puede activar su micrófono y con gusto eh le ayudo con cualquier cosa que tengamos por ahí ok eh aparte de eso bueno eh quiero ver ¿hay alguien que primera vez esté acá en el en el módulo así en línea o todos ya habían estado en el módulo en línea anteriormente? yo es primera vez ah Marisela primera vez ok bienvenida Marisela ok gracias excelente y vamos a ir aprendiendo poco a poco ok ya hay más o menos ahí vamos a ir viendo cómo eh cómo accesar a todo verdad eh ¿alguien más que sea primera vez? para mí también es primera vez ah ok perfecto perfecto ok entonces igual gracias por acompañarnos ok bienvenida y pues eh cualquier duda que tengan verdad ahí cualquier cosa ahí me pueden escribir a mí por medio de WhatsApp y yo con gusto eh les ayudo ahora eh en cuanto a la plataforma recuerde que cada uno recibió eh una una lista como de información por ejemplo con el nuevo link para poder ingresar a las clases de Zoom eh con un nuevo link para poder ingresar a los grupos de WhatsApp ¿verdad? eh y al mismo tiempo eh se les dio acceso a la plataforma ¿verdad? la idea de la plataforma es que la podamos realizar y adelantarla lo más que podamos ¿ok? no simplemente no revisarla porque como no he recibido clases no la voy a revisar todavía ¿verdad? sino que eh tratar de adelantar un poquito para que cuando ya estemos en clases usted ya más o menos tenga una noción de lo que vamos a ver ¿ok? y de lo que vamos a practicar ¿ok? aparte de eso recuerde que en la plataforma eh tenemos diferentes ejercicios que tenemos que ir desarrollando semana a semana ¿ok? usted se puede adelantar con todos los ejercicios y no hay ningún problema ¿ok? puede ir a mi ritmo ¿ok? o puede ir a su ritmo y adelantar lo más que pueda si por casualidad en una en una sección o en un ejercicio usted tiene nada más tres respuestas correctas de ocho por ejemplo y no hay ningún problema usted las puede repetir y repetir y repetir hasta unas 50 veces o más si es posible hasta lograr el 100% en cada una de las actividades ¿ok? así que usted no se preocupe por eso usted puede reintentar cuantas veces usted quiera hasta lograr el 100% en cada una de las actividades al final lo que se busca es que el estudiante o que el participante en ese caso llegue por lo menos a un 80% de avance de la plataforma ¿ok? de esa manera usted se le toma en cuenta para futuros módulos ¿ok? para que siga aprendiendo inglés con nosotros ¿ok? así que por lo menos yo he tenido personas he tenido casos de personas por ejemplo que en dos semanas han finalizado toda la plataforma y no hay ningún problema ¿ok? recuerde que usted se puede adelantar puede regresar a ejercicios anteriores ¿ok? ahí no hay ningún problema usted lo puede hacer tan rápido como usted quiera o se puede tomar su tiempo también sin embargo mi recomendación sería no atrasarse tanto porque de lo contrario se la van a acumular todos los ejercicios ¿ok? así que la invitación es que trate de adelantarse siempre de revisar qué es lo que vamos a ver el día de ahora o en las siguientes clases y aparte de eso ¿verdad? que empiece a realizar los ejercicios ya si de repente usted tiene algún algún detalle con la plataforma que algo no le está funcionando o que la respuesta no se la da correctamente lo que puede hacer es escribir en su cuadernito ¿ok? tengo problemas en esta sección en tal oración ¿ok? y luego nosotros acá en la clase me puede hacer referencia a eso y yo con gusto le explico cualquier detalle que esté pasando por ahí o le toma captura de pantalla y me lo manda por medio de WhatsApp ¿ok? por ahí tenemos un grupo de WhatsApp yo constantemente les estoy escribiendo ahí recordándoles de cualquier cosita o compartiéndoles algo y usted fácilmente me puede mandar la captura y yo con gusto le explico cuál es el detalle ¿ok? así que no se preocupe por eso estamos acá para apoyarle ¿ok? aparte de eso recuerde que si usted por casualidad no puede atender a una de las clases debido a cualquier emergencia porque cosas pueden pasar ¿verdad? entonces en ese caso cuando usted recibió toda la información referente a este nuevo módulo dentro de esa lista de información usted recibió una que dice playlist de YouTube en esa playlist de YouTube usted va a poder encontrar todas las clases por orden de tema y por orden de fecha ¿ok? ahí va a poder ver la clase que se perdió ¿ok? o tal vez una clase que no pudo estar usted ahí fácilmente accede a ese a ese link y ahí va a poder ver todos todas las clases ¿ok? todas las clases que se graban porque todas estas clases son grabadas entonces ahí va a poder ver todo eso ¿ok? igual si usted no encuentra ese link me puede escribir y yo con gusto también se lo comparto ahorita nada más solo para ver cómo andamos con la plataforma en su pantalla van a ver una pequeña encuesta solo para que más o menos ver de manera general cómo estamos de la plataforma ¿ok? así que ahorita le van a aparecer ahí una serie de una pregunta necesito que responda ya sea con cualquiera de las tres opciones la pregunta es ¿ya pudo ingresar a la plataforma? entonces usted selecciona una de esas tres opciones ¿ok? y eso es más que todo para saber cómo estamos si ya ingresamos, si todavía no hemos ingresado ¿ok? porque es bueno saberlo ¿verdad? así que ahí responda nada más tiene que seleccionar una y este tipo de encuestas lo voy a estar haciendo frecuentemente para ver cómo vamos en la plataforma ¿verdad? como le repito hay personas que rápidamente terminan en dos semanas y no hay ningún problema ¿ok? si ya terminó no significa que no puede estar en las clases sino que al contrario ¿verdad? acá estamos para practicar y para apoyarle con cualquier duda ¿ok? así que gracias por votar en caso, bueno, cada vez que nosotros tenemos acceso a la plataforma recuerde que nos mandan un correo ¿verdad? con toda la información y también nos escriben a WhatsApp entonces ahí le ponen el link para poder ingresar y usted nada más ingresa con el correo que le proporcionó a Inglés Corporativo y con la contraseña 12345 ¿ok? que serían los numeritos con los que nosotros entramos esa sería nuestra contraseña ¿ok? y con eso fácilmente podemos ingresar ¿ok? veo que la mayoría más del 60% ya ingresó así que muchas gracias por responder a la pregunta ¿ok? y como les repito vamos a estar haciendo esto periódicamente ¿verdad? dígame Adriana, ¿tenía una pregunta? sí, fíjese que yo entré pero me sigue saliendo el módulo 1 no el módulo 2 ah ok, ¿está utilizando la aplicación o está utilizando por medio de Google? Google Chrome ah ok, ahí lo que tendría que hacer es esperar tal vez al día de mañana porque a mí tampoco me parecía, lo que hice fue cerrar sesión de mi cuenta y luego reingresé nuevamente como si fuese primera vez ¿verdad? entonces ingresé por primera vez y ya me aparecía el curso perdón, si después de eso aún no le sale puede escribirles a los chicos de inglés corporativo creo que Jason fue quien les mandó la información con él se pueden contactar por si a usted todavía no le sale una plataforma ¿ok? ok pero sí, ahí se puede apoyar de ellos en cuestiones así técnicas ahí sí le puedo ayudar un poquito pero son cuestiones que a las que yo no tengo acceso así que ahí sí le voy a quedar mal ¿verdad? pero con cuestiones de la plataforma algún ejercicio ahí sí yo les puedo ayudar al 100% ¿alguien más tiene alguna duda? y es que en mi caso yo no puedo ingresar porque estoy registrada me registré inicialmente con mi correo personal ¿verdad? ajá pues realmente me hicieron el cambio al correo de la oficina entonces intenté ingresar con él de la oficina y no me da paso luego intenté ingresar con el personal porque pensé que porque yo había iniciado el proceso con el personal y iba a ingresar con él pero no me da paso con ninguno de los dos correos igual ya escribía al whatsapp para ver que me responde escribí ayer igual no me respondieron no me respondieron si no, en el caso de Adriana y usted Marisela si desean después de la clase me escriben me dan su correo electrónico su número de teléfono para yo pasarle el caso a mi encargado ¿verdad? y que se pueda agilizar un poquito más eso ok, de acuerdo, gracias ok, perfecto excelente ok así que si no hay más dudas alright entonces vamos a iniciar nuevamente le doy la bienvenida mi nombre es Denny González ok para los que se acaban de incorporar y pues yo voy a estar a cargo de facilitarles este ok así que vamos a iniciar vamos a iniciar con el módulo principiante 2 ok y para iniciar con todos los poderes vamos a iniciar con una pequeña conversation ok, vamos a practicar nuestro speaking ok, que es una de las partes más importantes cuando aprendemos un idioma el practicar la manera en la que hablamos ok para eso vamos a practicar esa pequeña conversación así que usted fácilmente le puede tomar una captura de pantalla o una foto por ahí si no ya le voy a tomar captura y se lo mando por WhatsApp ok se lo mando ahí al grupito así que mientras yo lo leo por favor ponga atención y si hay alguna duda en cuanto a alguna palabra después de leerlo la primera vez le entiendo cualquier duda que tenga por acá ok bueno creo que ya un compañero nos lo compartió así que muchas gracias ah bueno Yolanda ya nos lo compartió gracias Yolanda ok así que vamos a ver nice car Jason is it yours no it's my sisters she has a new job and she drives to work is her job here in the suburbs no it is downtown my parents work downtown downtown but they don't drive to work they use public transportation the bus or the train the train doesn't stop near our house so they have to take the bus it's it's really slow that's too bad ok vamos a ver alguna duda en cuanto a alguna parte de vocabulario por acá que quiere que le repita la pronunciación o que le diga qué significa suburbs ok ok ya vamos a ver qué significa suburbs alguna otra that's the wad ah that's the wad ah that's the wad la última verdad that's the wad ajá alguna otra yo solo confirmar la pronunciación de por ejemplo donde jason contesta not it not it is downtown Si es, si tengo que pronunciar así No it is O no it is Ah, ok, perfecto Esta pronunciación Ya la vamos a practicar Ya la vamos a practicar ¿Alguna otra palabra? Downtown Downtown, ok Excelente Ya vamos a ver qué significa Downtown Alright, ¿alguna otra? Slow Slow Ok Slow, excellent, ok ¿Alguna otra? Near Near, ok, perfecto Near, ok Nice Ok, vamos a ir viendo palabra por palabra Y le voy a hacer énfasis en la pronunciación Ok, primero empezamos con Suburbs Suburbs Ok, se dice con la letra A al inicio Suburbs Ok Suburbs En ese caso son los suburbios Es decir, las afueras de la ciudad Ok Suburbios Suburbs Ok Suburbs Alright Luego la pregunta que nos hacía nuestro compañero de It is Ok De hecho hay dos formas de decirlo Usted lo puede decir pausado It is Ok Pero si lo quiere decir más rápido Ok Y sonar casi como American like Ok Como un gringo Ahí usted dice It is Ok It is Es como que tiene el acento en la segunda I It is Ok Como que diga el nombre de iris Pero El acento está en la segunda I It is Ok It is downtown It is downtown Cualquiera de las dos pronunciaciones están correctas Una es un poco más pausada It is Downtown O más rápido It is Downtown Ok Ahí de cualquiera de las dos maneras se puede Luego tenemos Downtown Que sería el centro de la ciudad Ok Así que pondremos Suburbs Que serían las afueras de la ciudad Downtown Sería el centro De la ciudad Ok Downtown Downtown Tenemos Near Ok Near Que sería cerca Ok Near Near Tenemos Slow Ok Slow En ese caso cuando digamos esta palabra Evitemos utilizar una E al inicio Es decir que no vamos a decir Slow Sino que vamos a decir Slow Ok Solo decimos la S Y luego el resto Ok Slow Slow Y la última frase That's too bad Eso es muy malo Ok Es muy malo Ok That's too bad Es como cuando nosotros decimos en español Que lástima ¿Verdad? Que lástima En este caso Podríamos traducirlo así Que lástima Ok That's too bad That's too bad Debido a la situación que está pasando acá Esa es la reacción que tiene Jason That's too bad Ok Que lástima ¿Verdad? O que mal Que mal Perdón Que mal That's too bad Ok Lo voy a leer una vez más Y luego vamos a pasar a un grupo pequeño Ok Para practicar Ok Así que Escuchemos nuevamente Nice car Jason Is it yours? No It's my sister's She has a new job And she drives to work Is her job here in the suburbs? No It is downtown My parents work downtown But they don't drive to work They use public transportation The bus or the train? The train Doesn't stop Near our house So They have to take The bus It's really slow That's too bad That's too bad Por cierto Slow significa lento Creo que no se lo dije It's really slow Ok Es muy lento Es realmente lento Ok It's really slow Alright Así que Vamos a trabajar ahorita en grupitos Vamos a hacer grupos de cuatro Y usted Toman turnos Ok Primero dos personas que sean Una que sea Ashley Y otra Jason Y luego las otras dos personas Pueden intercambiarse también Entre Ashley y Jason Si por casualidad hay un grupo de tres Pues ahí se ayudan con sus compañeros Ok Así que Here we go Vamos a Aceptar el grupo La invitación Ok Ahí en su pantalla va a aparecer Un mensajito Y usted le da en el botón azul Que dice Join O unirse Ok Así que Aquí vamos Por favor Acepte la invitación Y tenemos cinco minutos para practicar Ok Here we go Aceptar el grupo Isabel, Roxana, Israel y María, por favor, acepta la invitación. Moe, es mi hermana. Ella tiene un nuevo trabajo y ella drive a la ciudad. ¿Es aquí en el suburb? No, es... ¿Y por casualidad ustedes ya los agregaron al grupo de WhatsApp, al nuevo grupo? Yo me uní con el link. Ok. 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 Empiezo yo y no sé qué me va a contestar. Empezamos. No sé qué me contesta. Yo puedo contestar. Ok, claro. Ok. Claro. No sé qué me contesta. Ok. No sé qué me contesta. Ok. 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 Marta. Ok. 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 Ah, ok, ok, ok. Is the whole area in this world? No, it is downtown. That is too bad. Excellent, nice. Kelli Ok. Yeah. Get started. Ahí si me quedo es porque tengo problemas con el Inter porque ahí me va descontando Ah, ok, no se preocupe No se preocupe No se preocupe Nice car Yes, Jason This is yours Or the train The train Doesn't stop near home So they Have to take the bus It's really slow That's too bad That's too bad, excellent ¿Alguna duda, chicos? Yes Dígame, Adrián So, suburbs 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 Yo tengo problemas para pronunciar Nunca me sale bien Sabe que lo que yo hacía Cuando aprendí inglés Es que a la parte de la palabra escribía yo como lo escuchaba Por ejemplo Ya le voy a escribir Digamos esa, era Suburbs Ajá, se la voy a escribir acá en el chat Como yo le digo Ajá Suburbs Suburbs Así le digo yo Sabor Así le digo yo Suburbs Ajá Suburbs Ajá Ahí va Entonces Eso es lo que hacía yo Cuando aprendí inglés A la par de las palabras que me costaban Siempre les ponía ahí Este Como yo lo decía ¿Verdad? Para O por lo menos como yo lo escuchaba que lo decía mi maestro Y así poco a poco se me fueron quedando varias palabras Eso ayuda Eso es lo que más me cuesta Siempre me muerdo la lengua Ajá Sí, eso pasa cuando aprende O como por ejemplo Ajá Así es Ajá Se parecen bastante Pero sí la pronunciación cambia bastante ahí Ajá Es una letrita Una letrita cambia Ajá Exacto Aquí solo una concepta La verdad que Bus Lo pronunciamos Bus Ajá Como con acento Con A Bus Ajá Bus Como para donde vas Ajá Pero bus Con B De De botella Así es Ah, ok Apenas es Bus Es Bus Ah, porque Bus Es jefe Ajá Ajá Bus Es jefe Ajá Así es Ok Bus Bus To take the bus Excellent Nice Vamos a regresar ya Gracias Thank you No problem